¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de la Tierra Media Sombras de Guerra Estoy haciendo ahorita algo que no había podido hacer en los capítulos anteriores No sé por qué no podía invocar a mi Draco, pero ahora sí pude Así que nos vamos a dirigir a nuestro objetivo del día de hoy Montado sobre mi Draco y todos me hacen los... ¿Quién está aquí? Nada más... Yo lo lamento por la pobre alma en pena que... No, de hecho no hay nadie No hay nadie, ¿qué pasó? Debería haber más monos aquí Denme el privilegio de matarnos, por favor Muéranse, muéranse, gracias, 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 gracias Le hice una mejora a mi Draco que se llama escamas de hierro, escamas de acero, no sé Se supone que lo hace más resistente, ¿no? Se supone que esto lo hace más resistente ¿Puedo lanzar bolas de fuego? Oh, pero gasto... Ok, puedo lanzar bolas de fuego, pero gasto... ¿Cómo se llama esto? Gasto la energía esa de la barrita de color naranja, ¿no? Lo que se me gasta ¡Mueran! ¡Mueran! Así, chistositos Así, chistositos El Karagor también se muere Todos por igual Todos por igual Tú también, muérete Si llega lejos Creo que no llega tan lejos mi... Mi fuego no llega tan lejos como yo quisiera O sea, se tienen que atacar de un poquito más cerquita Pero bueno, esa es la situación con mi... Esa es la situación con mi queridísimo Draco Que ahí se queda arriba Él se va a quedar defendiéndome en la zona Mientras yo voy a llegar a la misión del día de hoy con el Tariel Nos quedamos con las misiones del Tariel Que de hecho ya son las últimas que me quedan Si no me equivoco O sea, ella me va a llevar a Sauron directamente El Tariel detectó a los Nazgul En las cercanías Investiga el área para invocar sus... Para conocer sus planes Para invocar sus planes hoy Para conocer sus planes O sea, este es un trabajo como de espía, ¿no? Tu lucha es una locura, montarás No lograrás nada Los Haedir les pertenece al Rey Brujo Sigue tu rastro Y pronto te dominarán ¡Apresúrate! No pueden reclamar los Haedir No lo harán Un Karagor nos ayudaría a cubrir terreno más rápido Un Karagor ¡Buena idea! Buena idea Un Karagor A ver, a ver, a ver Para eso nos vamos aquí donde dice personaje Y aquí donde tengo lo de invocar a los... A los Dracos Me voy para acá Donde dice invocar Karagor O sea, quito... Más bien tengo que quitar esta Y así Y así ya con eso estoy listo, miren Invocar Y traigo un Karagor Listo Vámonos Ella debe saber lo que está pasando Podría estar mirándonos ahora mismo ¡Eh! El... El Celebrimbor ya le tiene miedo a... Ya le tiene miedo a esta... A el Tariel Eh, pero ese es un capitán No, no, no Ah, caray Maté un capitán El Jair no es tuyo Lo recuperaré para el Rey Brujo Porque yo soy el elegido ¿Ah, sí? Y tú eres... Escoria Ándale, pelón Sigue pensando eso Méndigo pelón Agárrate la palaces al pelón No, 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 no Ese pelón Ese pelón Ese pel... Ah, caray ¿Qué pex? ¿Qué pex? ¡Oh, monos! ¿O qué no? ¿O qué no? ¿O qué no? Muere, muere, muere Muere Ya, ya se va a morir, ¿no? Vale, mi caragorcito Ah, se murió mi caragor ¿Se murió mi caragor? No, no Sí se murió mi caragor ¡Changos! Pero lo bueno es que ya se va a recargar otra vez No, no es cierto El Jair se está enfriando Se está enfriando justo ahorita Nada de que se... Nada de que ya lo tengo otra vez ¿Ahora qué hago? Eh, mantén presionado no sé qué Para agarrar a los enemigos Ahora tengo que ir con el que sigue Híjole A ver, vamos a ver si podemos domar a este Lechazo Lechazo Listo Domado ¡Bien! Vámonos Caragor gratis También eso funciona, ¿no? También eso no me funciona No importa de dónde provenga el caragor Mientras un caragor Y así nos desplazamos rápido Y podemos llegar de un lado a otro Vean, tengo 40 segundos para llegar con el otro Y asesinarlo 40, 38, 37 Híjole, híjole, híjole No, esto sí es una carrera a contratiempo, ¿eh? Esto sí es una carrera a contratiempo Me ponen demasiado apretada el horario este Tengo que llegar rápido, rápido, rápido Ahí está Ahí está Gracias Pégale 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 con todo Ya me dio Los invasores Sufrirán El rey brujo así lo quiere Así como también quiere que recupere esta torre Su peinado ¿Ya vieron su peinado bien funky? Tienes un peinado bien funky, mono Tienes un peinado bien, pero bien funky ¿Qué hubo? No, hombre, me protejo y me protejo de todos, ¿eh? Me protejo de todos los que estáis aquí Ya van a matar a mi caragor Mi caragorcito ya se murió Changos Bueno ¡Todos a volar, chihuahuas! No, 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 no Querían estar de chistosos, ¿no? Querían estar de chistosos Pues a ver A ver Eso les pasa por gracioso Eso Muere, 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 muere Muere, infeliz Muérate, ya Ya Ay, joder, eso, madre Joder No, no, ya se muere Eso, adiós Un martillazo en la jeta Y ya con eso tuvo Martillazo en la jeta Y ya con eso Tuvo Vamos a sacar a este Son sabios al crear Servientes así de poderosos Híjole, no le di Ahí está Ay, se me murió No, no es cierto No alcanzé a salvar Antes de que se muriera Es cierto Cuando la última torre sea nuestra Deberíamos centrarnos En encontrar la ubicación Del ritual Híjole ¿Cuál ritual? No me digas que hay otro ritual Aparte de que tengo que matar Estos infelices ¿Todavía hay un ritual? Me lleva Ah, tengo Tengo, por cierto Un, este Tengo un objetivo secundario Que dice que tengo que matar A siete orcos Mientras voy montado En mi caragor Pero eso sería perder tiempo Ahorita No quiero arriesgarme A fallar la misión Y tenerla que empezar Desde el principio Porque quiero Quiero subir este video El día de hoy Si no lo hago ahorita Este es el ritual De hecho este es el ritual Eh, que hubo Elegido te derrotarás Sin importar el costo Este Jaedir Le pertenece al rey brujo O sea que todos ustedes Son elegidos Changos Llegó el Nazgul Voy a pelear Contra los dos Ah, que infelices Ya mataron a mi caragor Ya mataron a mi caragor Mataron a mi desgraciado caragor A prueba de fuego Híjole Tenía que ser a prueba de fuego Estoy feliz Vámonos Me las voy a ver complicadas Eh, me las voy a ver complicadas Porque son demasiados Los monos que están aquí Aunque ese Nazgul No es tan fuerte Ese Nazgul No es tan No, retiro lo dicho Si está Si está medio poderoso Así que retiro lo dicho Vámonos Eso, quítate Esquiva, esquiva Híjole Ya llegó el otro Eso Muérete Muérete Ya, ya se va a morir Se muere ¡Ea! ¿Le gané? Le gané ¡Adiós Nazgul! ¡Bien! Ya solamente falta el Capi Se asustaron los otros Los otros se asustaron Les dio cuscús el, 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 el Talion No, pues es que si se revienta un Nazgul Cómo no les va a dar miedo Después de que se revienta un Nazgul A cualquiera Debería darle miedo a este mono, eh A cualquiera Uno en la flecha Uno en la flecha Uno en la cola Otro en la cola Otro en la cola Otro en la cola Esa prueba de fuego Así que Este mono Este mono Así Muérete, muérete, muérete Te reclutaría, mono Pero eres de nivel muy bajito No vales ni la pena La verdad No vales Ni siquiera la pena ¡Adiós, cabecita! Despídase de su cabecita, mono ¡Adiós! Descansa en paz Requiesca a ti Empache Misión cumplida Diez mil de experiencia No me alcanza para subir de nivel Con cada torre que recuperemos La visión del rey brujo disminuye Le robaremos más que la visión Al rey brujo ¿Vieron como que alguien me pegó? Sí vieron, ¿no? Yo lo vi clarito Como que alguien llegó por la espalda Y me Y me empujó No sé qué ocurrió ahí Pero bueno Vamos a buscar el siguiente objetivo Misiones Misiones de el Tariel Vean Esta de los elegidos Es la más pesada de las misiones Que tengo que hacer Pero dice Debes capturar todas las torres de Heidir En sergos Y podrían pensar ustedes Todas las torres No manches Eso está demasiado tardado Pues no Cuando tienes un Draco Cuando tienes un Draco Entonces Vean Qué buena onda Me encanta montar Montar un dragón Está buenísimo Y más porque te desplazas rápido Vean Esa es la única torre Que me falta De hecho Creo Heidir Llega al punto de viaje rápido Sí, de hecho Esta es la última torre Que me falta Y si capturo esta Pues ya Ya la hice Ya la hice Vean Me bajo Me bajo Me bajo Me bajo Aquí Aquí me bajo Dragoncito ¡Eh! ¡A qué puntería! ¡Qué puntería! Entrados aquí Mantener presionado ¡Ah caray! Mantener presionado Dije ¡Charay! Eso Eso que él dijo Eso mero que él dijo Ahora tenemos que buscar Todos los objetivos Que están alrededor De la Tierra Media O sea Esto es rápido Esto es rápido Miren Aquí aparece un circulito Quiere decir que hay algo Justo Ahí Aquí digo Y luego Damos vuelta Aquí hay otra cosa Bien, perfecto Por aquí hay otra cosa Por aquí cerquita Por aquí cerquita Por aquí cerquita Ahí mero Ya lo vi Y por aquí Ahí hay otra Bien, perfecto Vean, la velocidad Ya desarrollas el pulso Para encontrar Todo lo que hay En estos territorios Aquí hay otra cosa Míralo Ahí Ya nada más Me falta una Una No se me esconda Ahí está Esa era la última Vámonos Todas las torres Punto de habilidad Obtenido Y ahora sí podemos ver La misión de los elegidos Que era la pesada Que yo les decía Aquí Los elegidos Esta misión Es la importante Creo que estas que tienen Signo de admiración No lo son tanto Pero estas Creo Paréceme Paréceme a mí Estos elegidos No se detendrán Ante nada Para asegurar El Haedir Para su amo El rey brujo No puede saber Sobre nuestros planes Ni sobre nuestras fuerzas Ustedes sigan hablando Yo estoy bien Entretenido Con mis acrobacias Aquí está La misión escondidita Por este lado Es que no sé Creo que las que tienen Signo de admiración Son secundarias Si estas son principales No estoy del todo seguro Pero creo que sí El Tariel encontró Un mensajero Que tiene información Sobre los elegidos Únete a ella Para conocer Lo que sabe Los elegidos Ahora que Encuentra el Tariel De hecho en la misión pasada Matamos a un Nazgul Eso Eso ya es un avante Creo que mientras Sigamos derrotando Nazguls Todo va a estar muy bien Hola Va a llegar Y va a decir Achis Y mi gente ¿Dónde está? ¿Por qué están todos Descabechados? Hay un virus De descabechamiento ¿No? Una epidemia De descabechamiento ¿Cómo matamos a aquel? ¿Cómo matamos a aquel? Estos no se pueden matar Con sigilo Según yo ¿O sí? No, sí se puede ¡Sí se puede, caray! No, no, no ¿Cómo carambas, no? ¡Claro que se puede! Todo se puede en esta vida Todo ¿Mueres? ¿Mueres? ¡Muere! Un flechazo Le di en la pata Híjole Su madre Así me dio ¡Muérete! ¡Muérete! Por eso dijimos Que iba a encontrar Su campamento vacío El mono este Loco A ver, ¿dónde hay más? Hay un arquerito Por ahí ¡Muérete! Gracias ¿Dónde más? Ahí hay otro arquerito ¡Muérete! Ahí hay otro arquerito ¡Muérete! Ok, yo vi como que había flechas Por aquí Pero ya no están Vi como que había flechas De este lado Pero ya no están Colócate en posición Eh... Déjenme ir por las flechas Aquí vienen ¿Ya puedes verlos? Esto será más sencillo De lo que pensé Sí Definitivamente Muere Muere Y muere Con estos superpoderes De Talion ¿Cómo no? ¿Cómo no va a estar fácil esto? ¿Cómo no va a estar? ¡Ay! Me lo moviste el Tariel Chihuahuas Chihuahuas Contigo Nomás vienes a estorbar ¿Verdad? Nomás vienes a estorbar Caray Muérete 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 Y... ¡Muérete! Ya no tengo flechas Ahora voy por más Aquí están Eh, tú ¿Qué hubo? ¿A dónde? Tú ¿Qué hubo? ¿A dónde? Tú ¿Qué hubo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí viene Debemos averiguar lo que sabe Estás decidiendo a quien dejo con vida Solo obtén la información O sea, ¿hay alguien a quien no tengo que matar o cómo? Sí, creo que sí A ese no A ese no hay que matarlo Nada más hay que Sacarle todo el juguito Todo el relleno cremosito ¡Órale! Eso mero Suelta la sopa Se aproximan desde el fuerte Deberán llegar aquí pronto Ok Ahora sírveme Eres my bitch Ahora eres my bitch Ya no tengo Ya no tengo para matarlos Híjoles Necesito más flechas Seltariel Pásame unas, ¿no? No, es que las de ellas son diferentes Porque las de ellas son las de Galadriel Sus flechas son las de Galadriel Entonces Está diferente A ver Nuestra competencia amistosa aún no termina Nuestra competencia amistosa Como tú tienes flechas infinitas, ¿no? Yo solo tengo nueve Y con nueve flechas Hago maravillas, amiga mía Maravillas maravillosas Deja invoco a mi dragón, ¿no? Digo, creo que sería más fácil Si invoco a mi dragón Véanlo Véanlo Contemplenlo Con sus ojazos tapatíos Dejen los que lleguen Dejen los que lleguen Vamos a Que Galadriel también me ayude Digo, no voy a hacer todo yo solo No voy a hacer todo Bueno, sí Ya que Vámonos 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 Así voy a hacerlo yo solito Yo solito Mira nomás ¡Mueran! ¡Muéranse! ¡Quémense vivos todos! Ese es resistente al fuego, creo, ¿eh? Ese mono de ahí ¡Ay! ¡Me mataron a mi dragón! ¡Ah, qué mala onda! ¡Me mataron a mi dragón! ¡Hijo de su pelona! Eso sí me molestó, ¿eh? Eso sí me molestó Que mataste a mi queridísimo dragoncito Nadie lo mata a mi dragón ¡Nadie! Uno en la cola también Para que se acuerde de mí toda su vida Eh, hasta cuando vaya al baño Se va a acordar de mí Hasta en el baño ¡Uy, no! ¡No, no, no, no! Eso, Galadriel ya llegó Galadriel ya llegó ¡Bien! Si me ayuda ¡Ah, caray! ¿Quién está lanzando bombas? ¡Ah, caray! Hay alguien lanzando bombas ahí Al tiro, ¿eh? Hay alguien lanzando bombas No sé quién sea El chistosito Pero hay alguien lanzando bombas Aturdido Bien Aturdido Bien Aturdido Perfecto Me gusta Me gusta eso de aturdir a estos perdedores Me gusta Muere Muere Síguete aturdiendo Síguete aturdiendo Y aparte se quemó Aparte de todo Lo más bonito es que está quemado Muérete Se muere ¿Ve qué combo? ¡Ándale! Pártale Ah, no pude No pude ¿Me estás diciendo acaso que no pude? Ya Con esto valió un zape en la jeta y ya Se muere Nivel 25 No, no, no Es que ya soy nivel 39 Y estoy por subir a nivel 40, ¿eh? No es por nada Pero esto Este es mío Este es mío ¡Ah! Te lo quite Te lo quite Dame al otro Dame al otro No, ya no pude Bueno, ni Pepsi Ni Pepsi se murió Lo descabeché Los Lasgul no olvidarán esto Aterrorizado Y yo tampoco ¿A dónde? Inmovilizado Inmovilis Uno en la jeta también Se asustó el pobre Ya quemé a el Tariel Lo mato ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Caese! Se lo robé No, sigue vivo, ¿eh? La agonía El dolor Oh, lo siento Sigue vivo No siento dolor Solo estoy describiendo lo que los próximos minutos serán para ti ¡Agonía! ¡Dolor! Reto a la muerte este infeliz Pero nada que no se arregle con uno de estos No, olvídenlo No tengo flechas Me lleva Me lleva la cachetada Sape, sape Está enfurecido el mono y no se congela siquiera Ni siquiera se congela No lo congelo No lo puedo congelar ni nada Me lleva la... A ver Flechas ¿Ya? ¿Se murió? ¡Ah! ¡Me lo robó! ¡Me lo robó el Tariel! Bueno ¿Ya qué? ¿Ya qué? Vamos a darle una aunque sea Allá van tres capitanes que no se convertirán en elegidos Pero hay muchos más reclutas que podrían tomar su lugar Pues iremos tras cualquiera que sea escogido Y si aún así no conseguimos detener a los Nazgûl Nos encargaremos de frenarlos Ok Me parece un buen plan Para que no haya más elegidos Los matamos antes de que los elijan, ¿no? Bueno, o sea, ya son el... No, sí Más bien, los matamos antes de que los elijan Me parece una buena estrategia Un buen plan Así ya no habrá más Locos que se conviertan en Nazgûl A ver ¿Qué otro objetivo tenemos? Misiones disponibles De misiones tenemos A ver, acá Esto Revés de fortuna Debes tener tres capitanes seguidores en Gorgoroth Sin incluir espías para comenzar esta misión Órale Bueno, tres capitanes Tres capitanes ¿A quiénes podríamos marcar? Tienen que ser chidos, ¿eh? Oye, pues si tengo a este Y tengo a este Y tengo a este Ah, no Dijo en Gorgoroth, ¿no? ¿O en dónde? ¿En dónde? En otra tierra que yo no conozco aún Sí, esto es en Gorgoroth Entonces tengo que aventarme un viaje rápido Veamos Tres capitanes Sin incluir espías Vamos a ver cuántos alcanzamos a agarrar ¿Cuántos de estos capitanes Alcanzamos a agarrar antes De que Se ponga violenta la situación? Digo, aquí ya tenemos a uno Y de hecho creo que aquí están los cuatro ¿Cómo se llaman estos? Los chidos Los que protegen la fortaleza Justicia de sangre Mata a los torturadores Para hacer salir a Pash El salvaje ¡Wow! Ok, vamos a matar a los torturadores ¿Por qué? ¿Por qué tienen? Imagínate Cuando contratan a la gente Para ser torturador Imagínate la entrevista de trabajo Cuando quieres solicitar empleo Como torturador Nada más, imagínate Hola señor ¿Cómo está? Buenas tardes Tome asiento, por favor ¿Y usted? ¿Por qué quiere el puesto de torturador, señor? No, pues es que me gusta Aplastarle la cabeza a la gente Me gusta verlos llorar Me gusta también Mi lechita con chocolate En las mañanas Ya saben Una entrevista demasiado loca ¿No? Y psicópata Pero bueno Cada quien Contrata a los empleados que quiere A ver Matar A los torturadores Matar a los torturadores ¿Hay uno por aquí? Ahí está uno Por lo menos Creo que puedo ir por acá Y a este Le saco el relleno cremosito Así Bien Bien bueno Bien bueno el relleno Y luego allá hay otro Si le doy en la cabeza Se muere Bien, perfecto Y luego acá hay otro De hecho ahí está Míralo Muerto Me la puso fácil Me la puso muy fácil Me la puso muy fácil Ese mono Me gustan los cadáveres Tanto como cualquier Uruk Pero esto Es demasiado Ok Bueno A ver A ver Ese es nivel 36 Igual la cosa No está tan complicada Yo soy nivel 39 Casi nivel 40 Aparte este mono Tiene la cabeza suave ¿Saben lo que significa eso? ¿No? Si yo suelto eso Van a llegar como 400 caragors A tragarse al mono este Si le doy en la cabeza Uno Dos Tres Cuatro Tiene cabeza suave Pero aún así aguanta demasiado Aún así aguanta demasiado Tiempo para mi gusto Debería haberse muerto Con esos tres Esperen 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 Saruman Ok Vamos a Che ya me dio Enfurecido por traición Ah caray ¿Quién lo traicionó? ¿Quién lo traicionó? Ahora ¿Quién lo traicionó? Resulta que ya se unen a mí Resulta que ya se unen a mí Sin que yo hagan Ah no Es que lo está atacando Uno de los Ah caray Ya llegó Hola 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 Que milagro señor Que milagro Que milagro Vamos Luego le damos uno Ah desgraciado No Ahí está Bien perfecto Luego uno así en la cabeza Luego otro así en la cabeza Luego otro así en la cabeza No en la cabeza Y luego en la cola No ya Valió 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 No me voy a largar de aquí Porque ya se me Juntó esta gente Se me juntó esta gente No debo permitir que se me junten No debo permitir que se me junten Ah hijo de su madre ¿Quién explotó? ¿Quién explotó? No sé quién explotó Pero alguien explotó Me estoy muriendo Me estoy muriendo No me estoy muriendo Corre 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 Pequeño Talión Corre No dejes que te agarren Híjole Eso es lava Eso es lava No debo caer ahí Definitivamente No debo caer ahí Rápido No 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 me va a dar chance 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 Este mono No No lo pesqué No lo pesqué No lo pesqué Corre Policía me alcanzó A morder una nalga Necesito No No te dejes caer No Talión ¿Por qué Talión? Necesito hacer algo aquí Importante A ver Les voy a dar la vuelta Igual si les alcanzo a dar la vuelta Ya la hice Vamos Vamos Corre 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 Talión Estás bajito de vida Híjole Ese No 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 Mejor lárgate Talión Mejor lárgate de aquí Agarra flechas bien Eso Eso me puede servir Lo de las flechas me puede servir Para escaparme sobre todo Vamos Esta carrera se convirtió en una persecución al revés Se supone que yo soy el que debería estarlo matando a él No él a mí ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue que esto dio vueltas? Ahí está Mira Pesqué a uno No Es que esos méndigos Caragors Son los que van a estarme complicando las cosas Vamos a matar al Caragorsin Al Caragorsin Y a ese lo voy a domar Eso Y me lo quedo yo Eso Eso Buena Buena Caragorsin Buena Ahora trágatelo por favor Voy a invocar gente Voy a invocar a mi Draco Y ya con esto lo hacemos Mátense entre todos ustedes Aquí está este mono otra vez Tiro a la cabeza Tiro a la cabeza Tiro a la cabeza Y listo Ahora es mío No Este No Este no El otro Ese Ese es mío Déjenlo Déjenlo Que es mío Tiene que ser para mí Ahí está Reclutar Listo Tenemos uno Tenemos uno de los más fuertes Y se hizo nivel 39 Que es lo mejor Se hizo Nivel 39 Que es lo mejor Misión cumplida Ganó tres niveles El fulano este Uff Tiro a la cabeza Perfecto Todo cumplido Todos mis objetivos Bien cumplidos Bien Ese también está Híjole De aquí podría sacar ya Los tres que necesito Híjole No 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 Corre 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 ¡Ea! Es mío Es mío Reclutado Ya con este tengo otro Reclutar Buena Ya con este tengo otro Ya tengo dos No puedo creer que los tres Hayan salido juntos Dar orden Retirada Retírate por el momento Retírate ¿Y dónde estaba el otro? El otro estaba por ahí ¿No? El otro estaba por aquí En algún sitio No sé dónde Pero estaba por aquí En algún sitio Yo lo vi Solo que ya se haya muerto O que sí se haya escapado No Ya lo veo No, no es cierto Ese es un informador Chihuahuas de veras Joker pensé que ya iba a poder sacar a los tres de un jalón Pero parece que no Parece que por lo pronto no Amigos Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario en la parte de abajo Yo voy a tratar de conseguir A los demás capitanes que faltan Así que no se preocupen Que en el siguiente capítulo Continuamos con esta Bonita historia Muchas gracias a todos los que apoyan Dejando su like Para que sigamos subiendo sombras de guerra Hasta que llegue a su final Que ya está por terminarse Ya estas son las últimas misiones Ya esto Es lo último que estamos haciendo Ya estamos al 60% Y ya está por acabar Así que el final de sombras de guerra Está muy cerca Para que no se lo vayan a perder Yo por el día de hoy me despido amigos Nos vemos la próxima Chau Andale un patín a mi gente Para que se le quite Para que se le quite No se olviden De activar la campanita De las notificaciones Para que Youtube les avise Cada vez que subimos Nuevo episodio Y síganme también En las redes sociales Porque no está de más Ahí también aviso Y no solamente De nuevos videos Sino de muchas otras cosas Les platico a través De las redes sociales Para que No se lo vayan A perder Vuela dragón Igual nos van a hacer Los mandados Tú no te preocupes Kele No te preocupes Mi buen Kele Mi buen Kele ¿Saben qué? Tengo un presentimiento De que aquí es donde está La mano negra de Sauron ¿Ven este camino? Este camino largo y arduo Definitivamente creo que Esta es la última misión Miren ya no puedo avanzar Hacia allá ¿Saben por qué no puedo Avanzar hacia allá? Porque en ese castillo Debe estar Sauron Sí, claro Allá está el Rey Brujo Por eso no podemos Mmm Mmm Qué cosas tan locas Qué cosas tan locas Oye, estoy en el techo De su fortaleza ¿Quién vive aquí? ¿Nadie? Tienen unas mesas Para cuando hacen Sus kermeses ¿No? Sus convivios Para la kermel Yo qué sé Yo qué sé Algo así Por el estilo Sube 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 ¿Qué es eso Que está allá? ¿Es un grau? Sí, es un grau Por eso dicen Que es una casa De la tortura Tienen a un grau Ahí colgadito Pobrecito 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 Pobrecito